Cacón fue el que disparó. A nosotros nos gustaría que si Cacón quiere que no se entregue, que nosotros lo vamos a buscar. Reinaldo Esteves Ramírez, quien era la persona que acompañaba a Cacón y que alegadamente había realizado múltiples delitos, se dice que un jueves, bien temprano, tomó la afortunada decisión de entregarse y lo hace en el municipio de Michis. Ramírez, señalado por la policía como la persona que supuestamente acompañaba a Cacón a la hora de dispararle al oficial superior, se desempeñaba hasta ese día como director de la División Antinarcóticos de la Policía Nacional en el municipio de Santo Domingo Norte. Para mala suerte de Cacón, y por no haber hecho caso al llamado de las autoridades, llega el día que pondría fin a su existencia. El general Máximo Baez Aibar explicaba que los agentes actuantes narraron que, al hacer contacto con Cacón en una finca ubicada en la calle principal del sector Marañón 2, en Santo Domingo Norte, este les disparó con una pistola calibre 9 milímetros de marca y numeración ilegibles. Queremos destacar que nuestras historias son contadas con el fin de mejorar nuestra sociedad, y que nuestra virtud entienda que la delincuencia no es la mejor opción. Así que te invito a suscribirte y activar la campanita de las notificaciones. Sin más que decir, comencemos. Angelo Jean Carlos de León, conocido en el mundo delincuencial como Cacón, adoptó este apodo debido al tamaño voluminoso de su cabeza. A raíz de los delitos que cometió, fue muy destacado. Sin embargo, hubo uno que, sin saberlo, lo condenaría de por vida a vivir en el mundo de los difuntos. Este hombre cometió el error de eliminar a un alto mando de los cuerpos castrenses, firmando con esa acción su sentencia de muerte. Pero, para entender mejor, tendremos que saber quién fue Cacón. Cacón fue un joven que, a pesar de crecer en una familia muy humilde con padres trabajadores y con valores, decidió elegir el camino incorrecto y llevar a cabo innumerables delitos, muchos de los cuales fueron realizados con alta maestría, desafiando las enseñanzas que recibió. Se cuenta que desde pequeño fue criado y enviado a la escuela para que fuese un hombre de bien. Pero, a raíz de la mala compañía de jóvenes que para ese momento se habían introducido en el mundo delincuencial, él hizo todo lo contrario. Con el paso del tiempo, Cacón, como le decían, fue adentrándose más en ese mundo, y así cada día se acercaba más a un precipicio del que salir con vida era difícil. Llegó a ser uno de los hombres más buscados de la República Dominicana, atribuyéndosele la muerte de personas importantes de esa época. Estas acciones lo llevaron a perder la vida a una edad muy temprana. A raíz de todos sus delitos, este hombre era buscado activamente porque, según la policía, era responsable de la muerte del teniente coronel Pedro de la Cruz, la cual fue llevada a cabo la noche del sábado, 29 de diciembre del 2012. De León había sido advertido en varias ocasiones por el jefe de la policía, que para ese momento era José Armando Polanco Gómez, de que se entregara por la vía que considerara más prudente. Polanco Gómez aprovechó el momento para dejar claro que responsabilizaba a De León de la forma en que podría terminar su vida de no hacer caso. Pero, obviamente, ya todos sabemos que no lo hizo. Cacón fue el que disparó. A nosotros nos gustaría que si Cacón quiere que no se entregue, que nosotros lo vamos a buscar. Cree que era que iba manejando el motor. Bueno, que se entregue el rey para que aclare la situación, qué fue lo que pasó. Con respecto a Cacón, se lo digo sinceramente, a la sociedad dominicana, con toda la responsabilidad del mundo, me gustaría que no se entregue. Reinaldo Esteves Ramírez, quien era la persona que acompañaba a Cacón y que alegadamente había realizado múltiples delitos, se dice que un jueves, bien temprano, tomó la afortunada decisión de entregarse y lo hace en el municipio de Michis. Ramírez, señalado por la policía como la persona que supuestamente acompañaba a Cacón a la hora de dispararle al oficial superior, se desempeñaba hasta ese día como director de la División Antinarcóticos de la Policía Nacional en el municipio de Santo Domingo Norte. Para mala suerte de Cacón, y por no haber hecho caso al llamado de las autoridades, llega el día que pondría fin a su existencia. El general Máximo Baez Aibar explicaba que los agentes actuantes narraron que, al hacer contacto con Cacón en una finca ubicada en la calle principal del sector Marañón II en Santo Domingo Norte. Este les dio con una pistola calibre 9 milímetros, de marca y numeración ilegibles. Razón por la cual repelieron la agresión y lograron ocasionarle las heridas que, posteriormente, provocarían la muerte de este joven. Baez Aibar dijo que Cacón también portaba un revólver calibre 38, de igual características, el cual lanzó en los matorrales. Por lo que varios equipos dieron inicio a su localización. Según el vocero policial, Cacón debió imitar a Reinaldo Esteves Ramírez, alias El Rey, quien se presumía desempeñaba su función como su cómplice en el crimen. Esteves Ramírez tomó la decisión y se entregó a las autoridades para someterse a un juicio legal, donde tendría la oportunidad de demostrar su inocencia, en caso de que lo sea. Como medio digital, damos a conocer estas historias con el fin de mostrar, que claramente son reales y verídicas, el posible desenlace final. Tú, que quizás estás llevando una vida desenfrenada, date la oportunidad de cambiar y llevar a cabo acciones correctas, ya que estas te garantizarán una vida sin problemas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hasta aquí hemos llegado con el video. Esperamos que te haya gustado. No olvides suscribirte y darle like. Haznos saber en los comentarios de qué personajes te gustaría que hablemos para el próximo video. Nada, nos vemos en la próxima.